¿Qué cambios en las tareas? Nosotros hicimos, primero hicimos una revisión de las tareas en cuanto a las provisiones que habíamos establecido en la actividad 5.1 y vimos que necesitábamos hacer unos cambios respecto de los materiales, faltaba abarcar algunas capacidades y había algunos conceptos particiosos. Entonces, algunos ejemplos de esos cambios son los clientes. En cuanto al material en la tarea de las canitas, en la fase 1 que es la exploración, teníamos dificultad para manejar el material. Entonces, desarrollamos un video que pueden ver posteriormente en mar, donde especificamos cómo debe el niño manipular y hacer exploración con el material para que fuera más fácil. Otro cambio que se hizo fue respecto a caracterización en la fase 1. Nosotros habíamos considerado en la tabla que los niños deben de licenciar unos ejemplos, pero solo consideramos este ángulo rectángulo y lo que era razón. Entonces, vimos la necesidad de incluir allí lo que no es razón también para que él llegue a esos acuerdos que pretendemos en esta tarea. Otro cambio que se dio fue al abarcar capacidades y en los contextos artificiosos, el abarcar capacidades y las características de la fase 3. Y entre los que hicimos un cambio a contexto de contextualización. Entonces, en la fase 3 de esta tarea de características, siempre íbamos si el ángulo era tal cual sería el seno, el coseno, la tangente, pero no estábamos considerando que si teníamos el seno, el coseno y la tangente, cuál era el ángulo que venía asociado. Entonces, esa capacidad queríamos verla en doble vía y vimos que es importante incluirlo. El ángulo, el ángulo ya fue muy forzado. Entonces, decidimos contextualizarlo y lo contextualizamos con la rueda de chica. Secuencia didáctica. Entonces, el ángulo de la tabla de la secuencia didáctica, teniendo en cuenta los días en la organización de la secuencia y el tiempo que estimamos para el desarrollo de las tareas. La prueba de diagnóstico está destinada por el 17 de marzo y estimamos un tiempo de dos horas. Para el día 1, pretendemos compartir los objetivos a trabajar y los criterios de evaluación con los estudiantes, estimamos 30 minutos. La presentación de la primera tarea, que es la escalera, que es nuestra tarea introductoria, y promueve 15 minutos para eso y empieza, se da el inicio de la escalera de su fase 1, para lo que estimamos 30 minutos. Y la fase 2, que estimamos 35 minutos, porque en la fase de socialización, consideramos que necesitamos. También detenemos 10 minutos para la pregunta del diario del estudio. Teniendo en cuenta todo esto, empezamos a hacer un análisis de los instrumentos de evaluación que podemos aplicar de acuerdo a cómo se iban desarrollando las tareas, las acciones de cada día. Entonces, en el inicio de la escalera vemos que la formilla de observación es el histórico, y lo que vamos a observar son las capacidades que está desarrollando el niño y trabaja con el niño en esa parte. También tenemos en cuenta de la evaluación los entregables, las evidencias que nos entregan el trabajo que ahora están elaborando. En la tarea de escalera hay una tabla que es la que ellos están desarrollando y hay una tabla de cartelera que también se lleva en la socialización. Para el diario, específicamente en el día 1, centramos la pregunta en dos aspectos que es más de avance y de actitudes, pero para cada día determinamos una pregunta específica de la cual nosotras creamos dentro del proceso. Hay aspectos que no reflejíamos en esos instrumentos que ya habíamos trabajado y son estos los que vamos a influir en el diario del profesor. Para el diario 2, hice una especialización del diario del estudiante, que se realizó en la última sesión del día anterior, en la última sesión del día anterior y se termina la tarea, se acelera y se inicia y se presenta la nueva tarea y se va a desarrollar y que está el tiempo destinado para el diario. ¿Cómo determinamos los criterios para la valoración de los estudiantes? Entonces, permitimos al objetivo 1 y los criterios que ya habíamos establecido para poder ser consecuencias con lo que sucedía en las tareas. El día 1, por ejemplo, el niño debe desarrollar, debe iniciar la zona de la escalera, en donde pretendemos los criterios, los criterios, los criterios, los criterios, los criterios, los criterios y los relaciones. Entonces, era importante que la respuesta que había entre ese y ese y ese es la tarea con el criterio 1 y el objetivo número 1. Hay tres aspectos importantes que se van a tener en cuenta toda la secuencia para la evaluación y sobre la socialización, lo atitudinal y el diario de estudiante. Entonces, quedamos necesarios determinados criterios de socialización. El número de ellos es que se aclare la conclusión a la que llega el estudiante, que utiliza el cuadro de matemático. El niño que va a hacer es poner sus conclusiones, debe utilizar ese libro, entonces es un criterio para la conclusión. Da una modificación con la cual argumenta esa conclusión y el reporte escrito bien desarrollado. En cuanto a la parte de la estudiante, los criterios que mencionamos son los siguientes. Sigue las instrucciones que se le den para el desarrollo de la clase, escuche las opiniones de sus compañeros y la respeta. No interesa el desarrollo de la clase con comentarios, con actitudes que no son propias de la clase y optimiza el tiempo para el desarrollo de las tareas. Ahora, ya tenemos criterios específicos para la valoración del estudiante. Entonces, el diario de la socialización se trabaja y se evalora durante todas las tareas. Las tareas que tienen rubricas son sesiones especiales, son instrumentos ya de evaluación, igual que la barriga de observación que la tienen todas las tareas. Y en este momento, con ese último instrumento que se da en la clase final de la secundación. Este aspecto lo vamos a considerar en el diario del profesor porque no están considerados en los otros dos instrumentos. Por eso nos incluimos allí. El diario del profesor. Tuvimos en cuenta, ya desde luego de este análisis, dos aspectos importantes. Uno, el enseñante y en la enseñanza tuvimos en cuenta la función. Allí tuvimos en cuenta la meta. Y cómo una tarea anterior puede contribuir al desarrollo de otra tarea. Eso lo vemos muy importante. Y volvemos a una pregunta para continuar respondiendo en la siguiente. ¿El estudiante es una de las conclusiones de una tarea anterior? Entonces, lo que sucede en la aula es su momento. Lo que podemos mejorar para la siguiente sesión. Y lo que podemos mejorar para una posterior implementación. La complejidad. ¿Fá con lo que preveimos o no? Y en cuanto a la organización, contemplamos el tiempo. El agrupamiento y las instrucciones de la tarea que lo vimos y lo que sacamos aquí. Porque lo consideramos importante. Algunos estudiantes piden explicación adicional. Si piden explicación adicional, ¿cuál? Y si son muchos, entonces, ¿en qué tenemos que modificar nosotros estas instrucciones para que la tarea tenga la finalidad que también nos buscamos? En cuanto al organización, el diario del agrupamiento, entonces, la pregunta del diario conforme a lo planeado en la secuencia que comencemos anteriormente. Es una pregunta nueva, y la autonomía que es importante en la producción de el estudiante respecto a su avance. Si aquí desarrollamos un instrumento que vamos a incluir en el diario del alumno, ya lo vamos a usar. En la comprensión tenemos los aspectos que ya vimos. Y aquí, en el diario, al estudiante, también considerando los criterios que ya hemos establecido. ¿Qué cambios hicimos en esos instrumentos de evaluación? En el diario del estudiante, entonces, veíamos que es importante para el niño saber desde su perspectiva cómo va avanzando dentro de la secuencia. Y diseñamos este instrumento. Entonces, la idea es que el niño se ubique en uno de los escalones, de acuerdo a como él considere, a avanzar en la tarea, y que además nos justifique el porqué. Entonces, si se ubica en la meta, ¿por qué llegó a la meta? Si se ubica en uno de los escalones, ¿por qué se ubica en ese escalón? Desde su perspectiva. Cambios en los instrumentos de evaluación. Al aceptar la análisis, vimos que es importante la pareja de observación, que se anexan dos filas en la parte donde nosotras le ha distinto un sistema, que son las acciones ligadas a las capacidades. No vamos a poner espacio allí para las que suceden capacidades que no habíamos considerado. Nosotros consideramos que no hay una columna por grupo para tener en cuenta el orden en el que ellos desarrollan esas capacidades. Tenemos establecido que no hay una propiedad, pero sí, sí, nosotros tenemos que considerarlo también. Y se anexan a la tabla en la que se detienen las comisiones que habíamos establecido para cada tarea, apuntando a superar o ayudar a superar los errores que allí se pueden hacer.